Déjame saber tu opinión a esta impactante noticia. El patriota regresa. Mis amigos, el titán ha explicado que las acusaciones se basaron en información falsa y ya la gente espera con ansias el regreso del patriota, y cabe resaltar que resultará para algunos grupos de derechos humanos algo contradictorio y a decir verdad no entendemos por qué, ya que el titán ha batallado contra las infundadas acusaciones calumniosas en su contra para desprestigiarlo y ridiculizarlo frente al mundo. Los demócratas ven al patriota como un líder opositor al cual han buscado callar por todos los medios, porque resulta ser una piedra en el zapato para ellos, uniéndose incluso a empresas de alto nivel y medios de comunicación, para crearle una imagen negativa del patriota hacia su pueblo norteamericano. Recordamos amigos que Twitter permanentemente había suspendido al titán negándole su derecho a la libre expresión a una democracia sana. Pero la justicia prevalece y ya hay empresarios que no piensan de esta manera como Elon Musk, el hombre más rico del mundo ya había dicho que si se materializaba su plan de comprar Twitter levantaría la prohibición indefinida de esa plataforma al patriota y le permitiría regresar a Twitter. El regreso del titán a Twitter se enfocaría en los hechos y detalles de la defensa de la ley patriota, la cual sentó las bases para la seguridad nacional en la era digital moderna, ayudando a difundir el derecho a expresar opiniones e ideas políticas de prosperidad, seguridad y desarrollo en Estados Unidos. Mis amigos, permitir que el patriota regrese a la plataforma de Twitter ayudará a exponer la verdad de cómo tratan injustamente a las personas que estén en contra de una maquinaria política corrupta y buscará justicia para quienes fueron maltratados como él. Y este regreso amigos, también ayudará para recordar a los estadounidenses que tienen un líder de tiempo completo que vela por una democracia justa y por el bienestar de los estadounidenses. Y llegamos al final de esta nota informativa por favor déjanos tus comentarios. Hasta una próxima ocasión.